Estar con Juan es darse la oportunidad de ser feliz un ratico, o sea, en el momento en que vayas a estar sabes que vas a estar bien porque es un niño muy alegre aparte, es como que siempre está creando cosas y así para ser feliz él, pero también como que te hace feliz a ti, o sea, con el simple hecho de estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video